Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer una coliflor rostizada en la airfryer. Y por aquí tenemos el ingrediente principal que es una coliflor, la cual vamos a estar cortando en trocitos y la vamos a poner a cocer, pero no la vayan a dejar muy cocida, solamente que quede al dente. Y para hacer el marinado voy a estar utilizando yogur griego, son 3 cucharadas. Si no tienen yogur griego lo pueden sustituir por yogur natural o por crema. También vamos a estar utilizando mayonesa, estas son 3 cucharadas de mayonesa. Por aquí la vamos a poner, también voy a estar utilizando mostaza, si les gusta la mostaza le voy a poner una cucharada, si no les gusta no se la pongan, voy a estar utilizando pasta de ajo, por aquí les voy a dejar el link porque esa pasta la tengo también en el canal. Y voy a estar utilizando 2 cucharadas de aceite de oliva, también le voy a estar poniendo una cucharada de salsa de soya. Y adicional le voy a poner paprika, esto va a ser al gusto, yo le voy a poner aproximadamente una cucharada, pero es al gusto, también vamos a sazonar, esta también es paprika, también vamos a utilizar pimienta molida, pimienta negra molida, sal al gusto y las especias que a ustedes más les gusten, yo le voy a poner orégano, tomillo y una pizca de comino. Y todo esto va a ser al gusto, pero les puedo decir como media cucharadita, pero todo depende si a ustedes les gusta. Bueno, voy a poner en un bowl todos estos ingredientes en el orden que ustedes quieran. Yo ahorita estoy poniendo nada más el yogur griego, recuerden que son 3 cucharadas. También le vamos a poner la pasta de ajo, si no tienen pasta de ajo pueden picar finamente un ajito y lo van a poner, la mayonesa, como les digo el link de la pasta de ajo se las voy a dejar aquí en la descripción del video para que también la puedan hacer, la tengo aquí en el canal, es súper fácil y les tarda muchísimo. Entonces aquí vamos con la mayonesa, también le vamos a estar poniendo mostaza, pero este ingrediente si a ustedes no les gusta no se lo pongan o pónganle menos cantidad porque esto es al gusto. A mí sí me gusta muchísimo la mostaza, pero tampoco podemos abusar porque no queremos que salga ácido. Miren, vamos a empezar a revolver todos estos ingredientes que son más cremosos. Los vamos a revolver muy bien para poder agregar luego todos los ingredientes que son secos. Aquí le voy a estar poniendo también la salsa de soya. Esta solo es una cucharada, si no les gusta también la pueden omitir, pero la salsa de soya es la que ayuda también para que se haga el colorcito como arrostizado, ¿no? Y le vamos a poner aceite de oliva. También si no quieren ponerle aceite no le pongan. Yo le puse dos cucharadas de aceite de oliva, puede ser aceite de aguacate, el aceite que ustedes prefieran, pero si no le quieren poner no hay problema, no le pongan. Porque también recordemos que ya lleva mayonesa y la mayonesa pues tiene aceite. Y bueno, ahora vamos a empezar a poner todos los ingredientes secos y vamos a poner sal al gusto, pimienta. Voy a poner este tomillo, este es tomillo molido. Si no tienen tomillo molido puede ser el de ramita, solo lo despenican muy bien. Y tengo aquí comino, el comino es una pizquita nada más lo que yo le pongo porque no me gusta mucho el comino, pero sí queda bien si le pongo poquita cantidad. Y orégano, a mí el orégano me encanta, pero también le vamos a poner una pizca, no mucho. La paprika también va a ayudar al color de rostizado para que se vea así más bonita. Entonces le voy a poner aproximadamente una cucharada de paprika. Y le voy a estar poniendo un poquito de este chile, este es chile chipotle, porque yo quiero que quede un poquito picante, pero si no quieren, pues en este ingrediente no se lo pongan. A este le puse un poquito nada más de chile chipotle ahumado en polvo. Y bueno, este sería el marinado con el que vamos a untar cada pedacito de la coliflor. Y ahora sí le llegó el turno a la freidora de aire. Yo por aquí hice una ruedita de papel, con este papel pergamino, porque no tengo todavía las que tienen los agujeritos, pero si tienen la de los agujeritos, mucho mejor porque permite que circule de mejor manera el aire y se cocinan las cosas más uniformemente. Así que también les quería enseñar el empaque del papel que yo estoy utilizando. Es de la marca de Walmart. Es este Pachement Paper. Es el que sirve para hornear galletas, para hornear pan, para hornear cualquier cosa, pero este sí es apto para el horno. Entonces este es el que ustedes pueden utilizar, lo cortan del tamaño de la air fryer y listo. Ahora este que dice Wax Paper, este no se puede utilizar. Este es más como para enfriar cosas así como, como se ve ahí, fresitas con chocolate y para envolver, no sé, hamburguesas, panes, qué sé yo, cosas que no vayan a ir al horno porque como tiene cera, entonces podría agarrar fuego y no es recomendable. Así que ese no lo vayan a estar utilizando. Y con el papel aluminio he escuchado que se puede recalentar la olla, pero para mí que también podemos dañarla, la podemos rayar, pero yo les voy a estar averiguando qué es lo que pasa realmente con el papel aluminio y les voy a contar en otro videíto porque ahorita estamos con la coliflor. Ya que la tenemos cocida, como les digo, la puse a coser, pero no que quede así súper aguada, sino que quede al dente. Y pues ahora sí me voy a poner unos guantes para poderla untar porque no me quiero manchar toda. Así que, miren, vamos a ir poniendo los pedacitos de poquito en poquito. Los vamos a ir untando muy bien, que queden bien impregnaditos. Así, uno por uno. Entonces vamos a ir poniendo por acá, miren. Y como les digo, la idea es que queden bien untaditos para que todos queden con ese sabor que le pusimos a este marinado. Bien, ya que los tenemos así listos y la cantidad necesaria para ponerla en la airfryer, que yo creo que me van a salir como dos tandas de esto. Es una coliflor mediana más o menos. La vamos a ir poniendo así. No podemos poner muchísima porque hay que darles la vuelta y para que no se nos vaya a complicar. Así que esto ya está listo. Y ahora sí, las vamos a meter en la airfryer. Yo las voy a estar haciendo en el modo rost o rostizado a 375 grados Fahrenheit y le voy a poner nada más 10 minutos para empezar y luego las voy a revisar y si hace falta darle la vuelta, pues le vamos a dar la vuelta. Ahora sí, vamos a ver cómo van con los primeros 10 minutos. No les he dado la vuelta. Ay, miren qué linda. Está muy bonita. Huele riquísimo. Le voy a dar la vuelta y la voy a volver a poner otros 5 minutos para que dore bien del otro lado. Bueno, ahorita ya está. Miren qué bien. Entonces podremos decir que son 15 minutos, pero los primeros 10 minutos no les di la vuelta. Ya los otros 5 minutos. Al otro lado ya solo le di 5 minutos porque ya estaba suficientemente caliente y ya la doró. Miren qué bonita quedó. Cómo huele de rico. Las voy a colocar todas aquí y las otras, las que me quedaron, las voy a estar haciendo en el sistema airfryer para ver si tienen alguna diferencia en cuanto al color que obtienen cuando se están dorando. Así que estas, miren, en el mismo papelito que tenía, no corté otro, estoy reutilizando. Y a esta le voy a dar, le di 15 minutos en el sistema airfryer a 375 también. Ay, cuando ya tenían 10 minutos, entonces las voy a sacar más o menos 9, 10 minutos para ver cómo están. Están relativamente igual que en el otro sistema. Entonces le voy a dar la vuelta y le voy a dejar el resto del tiempo a los 5 minutos que faltaban. 6 minutos creo. 6 minutos que le faltan. Aquí está. Ahora sí. Miren cómo quedaron las que hice. Estas son las que hice primero y estas son las otras. Pero quedan casi iguales, la verdad. Huelen bien rico. Miren. A ver si ustedes notan la diferencia. Comenten qué sistema utilizarían ustedes y si les parece esta receta. Porque la verdad queda muy rica. Así que amigos, yo les invito a preparar esta deliciosa coliflor. Miren, rostizada. Si no tienen la airfryer, la pueden hacer en el horno convencional. Que igual les va a quedar así bien rica. Y si la preparan, tomenle una foto. Etiquétenme en Instagram y en Facebook. Si quieren, la pueden hacer entera. También no tienen por qué cortarla así. Así que espero que les haya gustado. Que se suscriban al canal. Que comenten, compartan. Y que me sigan en las redes sociales como les he mencionado. Por aquí les voy a dejar los links. Y ya saben que les quiero muchísimo y se me cuidan. Y hasta la próxima. Bye.